Acá estamos en el Bajo Bulogne, festejando el aniversario de la Virgen de Itatí, la iglesia muy linda, que cada vez que vengo, cada vez está más linda y la están reformando y la están ampliando. Bueno, este lugar es un lugar muy emblemático, la gente es muy buena y estamos trabajando para hermosear el lugar. Bueno, es la fiesta patronal de la capilla Nuestra Señora de Itatí. La fiesta de la Virgen fue el 9 de julio, la coronación el 16, pero hay que pasarlo un domingo. Y bueno, estamos en eso. Empezamos, la parte central siempre es la misa, donde de alguna manera tratamos de descubrir las riquezas de la Virgen María y la particularidad de la vocación de Itatí. Es muy interesante porque es la devoción más antigua de la Argentina. Estamos en la iglesia que se está fundando, digamos, están recreándola, digamos, entre toda la gente que vos ves acá, que es gente mayor, que quieren que vengan jóvenes, así resurge, y que puedan aportar, digamos, para todas las iglesias. Porque en Santa María del Camino fue aumentando la cantidad de jóvenes, la cantidad de gente y logró ser lo que soy. Entonces esta iglesia quiere llegar a ser Santa María del Camino o mucho más. Y la gente nos decía que ellos se juntan con un simple locro, con unas empanaditas, con un choripán, y no solamente para la gente de acá, sino para la gente del barrio. Ellos se ponen a vender todos los sábados para que con todo lo que recauda puedan crecer. Un poco la reflexión la llevamos por el lado de, bueno, María quiere estar donde la gente lo necesita, la necesita, donde la gente quiere recibirla en su casa, en su corazón. Y esa es la actitud permanente de la Virgen. Y yo les comentaba cómo nuestra actitud tendría que ser esa también, ir hacia, estar donde la gente lo necesita. Y en María eso es clarísimo, ¿no? Hace unos días, el martes casualmente, firmamos en el despacho de nuestro jefe de gobierno, el doctor Gustavo Poce, un convenio con vecinos, propietarios de unos terrenos, para hacer una plaza similar como la que hicimos en Capitán San Martín y Bernardo Yrigoyen, o en los terrenos aledaños a Carrefour. Algo va a ser muy lindo, va a tener una mini pista de aerobismo, y para que puedan jugar todos los chicos y vecinos del lugar. Y al mismo tiempo, estamos trabajando para poder contener las aguas, producto de estas precipitaciones pluviales extraordinarias, en el dragado de todos los canales, hacia la estación de bombeo número 11, y también la limpieza de todos los conductos existentes, así de una manera u otra podemos evitar el anegamiento.